¿Qué tal banda? Este va a ser un tutorial bien rápido, bien sencillo, pero bien sustancioso. Les va a servir mucho. Principalmente, bueno, deben de tomar en cuenta que solo les va a servir para piezas o les va a servir en planos, que sea la figura o que la foto esté plana, para que se saquen los moldes de piezas, por ejemplo, como espadas, tal vez sí les puede servir como pistolas. A lo que voy es de que la foto que tienen que utilizar, que sea la foto plana, ahorita les voy a enseñar cómo. Por ejemplo, si la foto viene así, volteada, o es un modelado 3D que esté de otro ángulo, pues no les va a servir. Tienen que buscar la foto de la pieza que vayan a hacer y que se vea así de perfil, que se vea completa, que se vea toda su proporción, que para que no les vaya a quedar chueco. Por ejemplo, si la foto estuviera así, pues no les va a quedar. Ahorita les voy a poner de ejemplo con esta espada que estoy haciendo. Es la del videojuego de Shadow of Colossus. Aquí ya está toda armada, ya no me falta pintarla, no la he terminado. Pero bueno, ahí está, vean, así queda. Y ahí les voy a enseñar cómo saqué el molde. Y con este tip, con este truco, con este tutorial, van a poder sacar un montón de moldes, bien sencillo y bien exacto, ya que los van a poder sacar a las escalas o a las medidas que ustedes necesiten. Igual también saqué los logos, las monedas estas, que es para unos trajes de Power Ranger. No recuerdo qué edición es, pero es de las bastante viejitas, de los Power Ranger Ninja, que llevan las monedas aquí en los logos. Igual para sacar el tamaño, lo necesitaba exactamente a un tamaño específico. Y tenía que llevar este rebote como los que llevo aquí, el grabado es de lobo. Por acá también otra, que es la de la rosa, que lleva ahí como una grulla. Ahí vean cómo llevaba el dibujo en relieve, entonces para que me quedaran exactos a los tamaños que quería. Y también para no fallar, para que el dibujo me quedara tal cual como es, pues apliqué la misma técnica. Y así como estos, he aplicado la misma técnica para un montón de cosas, por eso les digo que este le va a funcionar para todo lo que quieran hacer, o para la mayoría de las cosas que quieran hacer. Así que pues, vamos con el tutorial bandera. Bien, lo primero que vamos a necesitar es hule, es este plástico, no es hule, perdón, es plástico. Específicamente este que estoy utilizando, es plástico de este que le dicen playo. Viene en rollo, lo venden en supermercados, lo venden en Walmart, lo venden en ferreterías, lo venden en Home Depot, viene por rollo. Llega a costar un poquito caro, podría decirse, entre unos 200 pesos más o menos tal vez. Pero bueno, es un rollo bastante grande. Si lo pueden conseguir en menor tamaño o menor medida, pues mucho mejor. O si no, pueden utilizar incluso una bolsa, una bolsa que sea totalmente transparente, solamente que tenga el tamaño que necesiten para la pieza que vayan a utilizar. Y aquí estoy forrando todo el hule en cinta, cinta de esta transparente, para que quede más duro, para que tenga cuerpo. Ahí medí todo el plástico, tiene 90 centímetros, ya que voy a trazar la espada que les decía, la de Shadow of Colossus, y necesitaba que la espada mida 90 centímetros. Así que desde un principio ya corté mi plástico a 90 centímetros, bueno, un poquito más, le dejé más espacio, lo cubrí de cinta, ¿para qué? Para que tenga más forma, ya que el plástico está un poco aguado. Y ahora, una vez que ya tengamos nuestra foto que vamos a utilizar, la vamos a abrir con el visualizador de fotos de Windows. ¿Por qué este? Porque nos deja meterle todo el zoom que queramos. Tal vez haya otra aplicación, otro programa, que también puede hacer lo mismo, ya ese es el de su preferencia, pero yo les recomiendo este, ya que es donde yo lo saco. Y ahí ya nada más lo voy a ampliar. Y voy a empezar a medir con el flexómetro el tamaño que quiero. Como les dije, la quiero de 90 centímetros, así que le meto zoom y con el flexómetro voy a ir midiéndola. Voy por puntos, vamos a ir por puntos, ahí con la manita, con el puntero voy a ir graduando. Por ejemplo, ahí ya medí 3 veces 30, que lo tengo en 30 el flexómetro. Ya vi que me pasé, ya vi que pasé los 90 centímetros. Así que le voy a reducir el zoom hasta que ir midiendo y me dé los 90 centímetros que quiero, que busco, que tenga esta espada. Así con esto van a hacer ustedes con la pieza que busquen, al tamaño que busquen. Como les comentaba, ahí pueden ver la espada de forma plana, que se vea plana. No puede ser una foto que esté curviada o que no se vea bien, porque les digo, si no les va a quedar chueco. Entonces siempre que busquen o la foto que vayan a utilizar, que se vea totalmente así plana, que se vea bien la pieza. Y una vez que ya tengamos la medida, la medida que queremos, la medida que buscamos, ahora sí vamos a empezar a trazar. Como pueden ver, ahí ya estoy trazando con el plumón, un plumón Sharpie común y corriente. Les recomiendo este, el Sharpie. Y ya empezamos a trazar el dibujo o la pieza que queremos. Ahí vamos a ir corriendo, le vamos a ir corriendo, ahora sí que con el mouse vamos a ir corriendo la imagen. Bien, y pues nos vamos guiando con lo que ya pintamos, con lo que ya marcamos las líneas, para no perdernos y para seguir la continuidad del dibujo. Aquí solo voy a marcar la mitad, ya que incluso esta foto, lo que yo les decía, estaba ligeramente movida, como acostada, muy ligero. Pero sí llegaba a quedar chueco, si la dejaba o la marcaba completamente como estaba aquí. Así que solamente voy a marcar la mitad y con esa misma mitad voy a sacar yo mi molde. Pero bueno, ahí ya tengo la proporción, el tamaño que yo buscaba y la forma exacta a como es la espada. Por eso la trazo así, para no fallarle. Si la espada tuviera más detalles o algún otro modelo de prop que quisieran hacer que tuviera más detalles, bueno, pues con esta técnica no van a fallar al sacar la forma como debe de ser. Una vez que ya hayan trazado su dibujo, su plano, vamos a poner hojas blancas, ya sea una cartulina o donde sea que lo vayan a pasar. Yo aquí estoy uniendo hojas que me den los 90 centímetros que busco para que quepa el plástico, que quepa el diseño de la espada. Y ya una vez que lo tenga voy a pasar el diseño. Aquí le estoy doblando la mitad porque como les dije, aquí solo copié la mitad, lo voy a trabajar con la mitad. Si ustedes consiguen la foto de su proyecto que se vea, pues que vean que está 100% seguro que esté derecho, que esté correcto, pues no tienen que hacer esto, la pasan así tal cual como viene. Pero les digo, aquí solamente hay otras en la mitad, así que voy a trabajar con la mitad y con esa mitad ya voy a sacar su otro lado. Bien, como es plástico, aquí donde dibujamos y aparte pusimos la cinta y trazamos con el plumón, les dije que era como el Sharpie. Tenemos la ventaja de que el plumón aún no está completamente seco, la tinta no ha secado. Así que esto nos va a ayudar a que se pase al papel. Obviamente nada más lo vamos a voltear, donde nosotros dibujamos debe de quedar sobre el papel, con cara al papel. Y ya de ahí nada más con una pluma le estoy rayando toda la parte donde yo hice el dibujo, le estoy rayando por arriba. Y solito el plumón va a ir marcando la hoja de papel, se va a ir pasando mi molde, se va a ir pasando mi plano en la hoja. Ahorita van a ver cuando lo despegue, ya va a quedar el dibujo. Y ahí está, ya quedó marcado. Queda bastante bien marcado, si se alcanza a ver. Ya de todos modos yo lo voy a remarcar ya bien con la pluma para darle ya todos sus detalles. Como les dije, es para obtener la forma, el tamaño correcto y la silueta correcta, que no me vaya a quedar chueco el dibujo. Por eso lo saco y lo hago así, para estar 100% seguro de que la pieza y de que el molde va a estar derecho del tamaño y como debe de ser. Como les dije, lo tracé a la mitad, ahí tracé, ya tengo la mitad, doblo y con esa misma tinta que ya marqué de la pluma, con eso aplico lo mismo. Rayo por arriba y el mismo trazo, mi primer trazo de abajo, se va a ir calcando del otro lado y ya voy a obtener la otra parte que me faltaba. Y ya voy a tener mi molde exacto. Les repito, esto solamente en caso de que hayan trabajado ustedes con la mitad del diseño. Si lo pudieron sacar completo de un solo dibujo, si su foto estaba derecha, si estaba correcta, pues no hay necesidad de que hagan esta parte. Pero ahí está, ya tengo todo el diseño de la espada completo, ya nada más vuelvo a remarcar el otro lado para ya tener la pieza completa. Y ahí ya tengo mi dibujo, mi molde completo. Ya está a la medida que quería, ya nada más ahí rectifique la medida. Y ya nada más lo voy a proteger con cinta, nuevamente lo protejo con cinta para que tenga cuerpo también a la hora de recortarlo. Recortar toda la silueta, que no esté solamente la hoja de papel así. Y al momento de trazar, luego pues se mueve o se dobla un poquito. Así que ahí lo protejo con cinta. También esto me sirve, ya que yo guardo los moldes. Por si algún cliente me llega a pedir la misma pieza, pues ahí ya tengo el molde guardado para ya no tener que hacer esto nuevamente. Y ahí está, lo protejo con la cinta y ya nada más ahora sí voy a recortar todo el molde de la pieza. En este caso, repito, la espada es esta que hice, pero pueden aplicarlo para mil cosas. Ahí está un ejemplo, la espada de Shira, que fue uno de los tutoriales pasados. Pueden checarlo, son dos o tres videos atrás. Y aquí les voy a dejar otro ejemplo, es lo que les decía de las monedas. Aquí, bueno, los logos que llevan los Power Rangers. Yo lo necesitaba a este tamaño, más o menos el tamaño de la cinta esta que tengo aquí. Así que ahí marqué el círculo. Y aquí ya tengo la foto nuevamente en el visualizador de fotos de Windows. Ahí ya pongo el círculo que necesito, al tamaño que necesito. Y ahí está, le metí dos zooms y con los dos zooms ya nada más quedó a la medida que quería. Nuevamente empiezo a trazar la figura. La misma técnica, igual el plumón también. Para que me quede al tamaño que yo quiero. Y el dibujo sea lo más derecho y lo más exacto posible. Lo estoy marcando igual así bien superficial. Ya nada más a la hora de pasar a papel ya le voy a dar bien los trazos como deben de ser. Ya lo marco como debe de ser y pues el proceso es el mismo. Nuevamente pongo ya el plástico del lado donde rayamos, donde rayamos con plumón. En el lado contrario, dando la cara al papel. Y ya nada más paso la pluma para que se pase el plumón al papel. Nuevamente el mismo proceso, ya una vez trazado en el papel lo trazo bien. Aquí ya es el original del que hice, ya lo había yo trazado, lo protegí con cinta. Y pues lo recorté y ahora sí a pasar a la goma eva. El círculo principal lo hice en goma eva de 9 milímetros. Y el resaltado, el relieve de la grulla lo hice con el foamy delgado de 2 milímetros. Y ahí está el resultado, así es como quedó. Ya ven, ya nada más con ese mismo molde saqué bien mi dibujo y lo pegué. Y ya pues ahí está el tamaño exacto que quería. Ahí está la otra de Lobo, otro de Pago Ranger. Y pues ahí está, con este truco van a poder hacer cualquier molde. Principalmente para props, para las props que necesiten. Pueden aplicarlo para muchísimas cosas. Espero les haya gustado banda, espero hayan aprendido mucho con esto. Bien sencillo y rápido, pero les va a servir bastante. Compartan el trabajo, denle like. Si no están suscritos, suscríbanse. Y nos vemos en la siguiente banda. Chao.